El Día Internacional de los Museos se celebra en todo el mundo desde 1977. La Noche de los Museos nació en Berlín ese mismo año y desde entonces otras muchas ciudades europeas se han unido a esta iniciativa, entre ellas Albacete. Los museos albaceteños abrirán mañana sus puertas en horario no habitual, permitiendo a los ciudadanos conocer un programa único y exclusivo. Nos encontramos en una de las salas que podrán visitar los ciudadanos albaceteños mañana sábado con motivo de la celebración de la Noche de los Museos. Nos hemos trasladado hasta el Museo de la Cuchillería aquí en Albacete para conocer un poco más acerca de las actividades programadas para este fin. El Museo de la Cuchillería yo creo que es el gran desconocido para muchos albaceteños y es una oportunidad. Entre las 8 de la tarde y las 12 de la madrugada este museo ofrecerá de forma gratuita visitas guiadas que permitirán descubrir de una forma amena y divertida los secretos del lugar. Visitas guiadas a las diferentes salas, previa solicitud, se puede visitar la sala por ejemplo la que nos encontramos, la sala de las tijeras, la sala de navajas de Caja Castilla Mancha, de navajas antiguas, la colección Vico, el taller antiguo, hay muchos espacios visitables. Además de una proyección del documental Cinco Siglos, Cinco Historias, también se llevará a cabo una demostración de corte de jamón y degustación gratuita. El formador y profesional Javier Torres será el encargado de llevar a cabo esta demostración. Y nos va a explicar cómo se debe empezar el jamón, cómo cortarlo, filetearlo, cómo quitar corteza y cómo utilizar cada uno de los cuchillos idóneos para cada tarea a la hora de cortar el jamón. Esta iniciativa, promovida por el Consejo de Europa, pretende alcanzar nuevos tipos de público y fomentar la visita en familia a estos guardianes de la memoria colectiva. Un día para venir en familia, es un sábado por la tarde, que sabes con tus hijos o con tus padres a pasear, y dices, bueno, pues voy a acercarme al Museo de la Cuchillería, a visitarlo y a conocerlo, porque hay muchas cosas interesantes que ver. Se trata de una noche muy especial en la que la cultura, diversión y aprendizaje irán unidos de la mano.